Bienvenidos una vez más a otro Inversor Global Responde. Yo soy Melina Mitre, Manager y Editor de Inversor Global. Y tengo el placer de encontrarme con Bruno Perinelli, también analista de Inversor Global. ¿Cómo te va, Bruno? ¿Qué tal, Meli? Un gusto estar aquí con ustedes, aquí compartiendo ideas, respondiendo sus consultas y ayudándolos en este mundo poburoso. Exactamente. Pero antes de empezar con las preguntas, me gustaría primero, por favor, pedirles que dejen sus preguntas para el siguiente episodio, acá abajo en la descripción o en los comentarios. También, por favor, no se olviden de darle me gusta al video, de suscribirse al canal y también mirar los que son los links de acá abajo, que ya vamos a explicar en un rato más qué son, para que puedan también ir sumándose a la capacitación que damos en Inversor Global. Ahora sí, ¿te parece, Bruno, si empezamos? Dale. Dale, bueno, primero voy a leerte la primera pregunta de Micaela, que nos consulta, ¿qué me conviene más hoy, comprar terrenos o invertir en acciones? A ver, en primer lugar, lo que tenés que evaluar, Micaela, es, digamos, para qué usarías el terreno, ya sea para inversión personal, para esperar que el terreno suba de precio y durante un tiempo, nada, tenerlo hasta venderlo a un precio más alto o, por el contrario, usarías el terreno para, digamos, construir una vivienda propia o un proyecto personal propio. Me parece que, primero, está en juego el uso que le darías al terreno, si es, digamos, si es un proyecto de inversión que es simplemente comprar y vender el terreno frente a invertir en acciones. Creo que en este momento las acciones a nivel mundial están en momentos de, digamos, de euforia, de precios altos, altísimos. Este, mientras que, digamos, los terrenos, si vivís en Argentina, están en valores más bajos en términos históricos y pueden llegar a subir mucho más que lo que valen hoy. Este, de todas maneras, en Argentina, invertir en acciones tiende a proveer un potencial aún mayor, con lo cual la respuesta en realidad sería, uno tendría que ser más selectivo, digamos, seleccionar aquellas acciones que tienen mayor potencial, entre las cuales hay muchas que están en Argentina. Excelente, clarísimo. Bruno, vamos con la pregunta ahora que nos hizo Sebastián, que Sebastián nos pregunta, ¿qué 3 acciones recomendarías a largo plazo? A ver, cuando pensamos en una inversión a largo plazo, tenemos que, digamos, primero pensar en nuestro perfil de riesgo, no es lo mismo invertir en 3 acciones que tienen muy poca volatilidad, teniendo un perfil de riesgo agresivo, digamos, uno buscaría acciones que tengan mucho potencial, potencial de crecimiento, empresas de crecimiento, de desarrollo de proyectos disruptivos. Pero, bueno, si pensamos en un perfil de riesgo más moderado, quizás, digamos, una acción que tiene potencial en el mediano o largo plazo tiene que ser de una compañía que tenga capacidad de crecimiento. Bueno, ya conocemos, por ejemplo, el caso de NVIDIA, que viene proveyendo de beneficios a sus accionistas a través de los muy buenos ejercicios que viene logrando, el aumento de las ventas. También, por ejemplo, quizás un poco más conservadores podemos pensar en Apple. Si bien ahora está en precios de promedio histórico, digamos, Apple lo que tiene de positivo a largo plazo es su, digamos, su nivel de captar clientes, su posición de mercado que es difícil de derribar, digamos, y quizás en un tercer lugar uno pondría a Tesla después de la caída que tuvo, una caída bastante fuerte desde los máximos, digamos, aquí también mezclaría también el tema de la negatividad, el consenso negativo respecto de esta empresa, lo que hace que haya una menor demanda, una mayor oferta, tira el precio hacia abajo, pero cuando esto se produce generalmente, bueno, se producen las mejores oportunidades de compra. Me parece que Tesla ha logrado un poder de mercado único en cuanto a la fabricación de autos eléctricos y también de tecnología de energías limpias. Así que esas 3 compañías para mí serían muy buenas a largo plazo. Excelente. Sí, 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 digamos, traté de resumirlo a un perfil de riesgo moderado con 3 compañías. Apple sería más de valor de crecimiento, valor tecnológico, digamos. Las otras 2 son más de crecimiento, digamos. Excelente, Bruno, clarísimo. Bueno, acá tenemos también a Sandra que nos consulta si podemos analizar el gráfico de Microsoft. De Microsoft. A ver, Nico, ¿podemos compartir mi pantalla? Ahí voy a poner Microsoft en el gráfico de TradingView. Lo que vemos en pantalla en Microsoft, este es un gráfico de velas diarias, vemos que desde 2023 viene subiendo de manera acelerada. Hizo piso allá por enero de 2023, después del Bear Market 2022, en los 222 dólares y ahora está en los 428 dólares. Es decir, viene subiendo de una manera sostenida. Es una empresa también muy sólida. Quizás esta también la sumaría a las 3 acciones de las que hablamos recién. También por la capacidad de mercado, capacidad de generar nuevos productos. Es muy sólida el management también. Y viene subiendo casi un 100%. Está ahí nomás de cumplir un 100% de suba. Subió 200 dólares. Me parece que todavía tiene resto. Uno de los ejercicios que hago para analizar el potencial del precio de una acción es trazando las extensiones de Fibonacci. Y lo que me da una posible nivel de venta serían los 439 dólares en la extensión del 161,8% de Fibonacci. Esto no implica que ahí Microsoft haría techo, sino que puede haber cierto interés vendedor que tire el precio un poco hacia abajo. Ahora, en 428, estando a solo 11 dólares, que vendría a ser un 2, 3% por arriba del precio actual, me parece que no es momento de compra, sino justamente quizás es más cercano a la venta y es preferible esperar una corrección, quizás hacia la zona de los 400 o 370 para encontrar mejores niveles de compra. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Bruno. Acá tenemos a Matías también, que nos consulta, ¿qué inversores recomendamos seguir? Digamos, para informarse, para estar actualizado o para saber qué hacer. Inversores, ¿vos te referís a personas? Me entiendo que se está refiriendo a personas. Yo me referiría a medios en cuanto a, digamos, para seguir lo que pasa en el mercado mundial. No sé, buscaría noticias en, por ejemplo, cnbc.com, cnbc.com. También hay un sitio que se llama finbc.com, F-I-N-V-C-O-R-T-A-I-Z.com. Después, bueno, coifin.com. Dentro de los, digamos, de los gurúes financieros, está Jim Cramer, después, digamos, los grandes inversores como Carl Icahn o Druckenmiller. Después, bueno, hay un montón. Bill Ackman también pueden ser grandes referencias a la hora de, digamos, impartir conocimiento sobre el estado de los mercados. Ni que hablar, obviamente, de Warren Buffett, Soros también pueden ser. Entonces, ¿vos recomendarías más, digamos, enfocarse más en averiguar, en entender uno mismo, en aprender, más que por ahí seguir lo que dice alguien? Si bien, por ejemplo, Warren Buffett, por supuesto que se puede seguir sus recomendaciones o sus ideas. Sí, a ver, lo que van a transmitir estos gurúes grandes inversores que tienen años invirtiendo en los mercados financieros es la enseñanza, su experiencia volcada a, digamos, a transmitir enseñanzas sobre cómo encarar las inversiones. Porque ellos vivieron todo tipo de etapas, etapas de euforia, etapas de pánico, etapas de estancamiento. Y ellos pueden tener una idea un poco más precisa acerca de lo que puede llegar a pasar. En cambio, si uno sigue inversores o sitios de información financiera, quizás le entran los ruidos de las noticias malas y termina tomando malas decisiones vendiendo después de una fuerte caída en medio del pánico. O también puede ser en momentos de euforia, termina comprando a precios altísimos, cosa que no conviene. Justamente, bueno, es para destacar la enseñanza que estos grandes inversores transmiten, que es bastante valiosa. Y justamente nos dicen, no hagas, no compres caro, no vendas barato en medio del pánico. Mantenete calmo, seguí una estrategia y tu cuenta va a crecer. Claro, digamos, es valioso juntar la experiencia con el conocimiento, no solamente leer o investigar por uno mismo. Sí, tal cual. Experiencia y conocimiento es la clave. Y, obviamente, bueno, no me quiero meter en un, es un capítulo aparte, el control de las emociones, que es, te diría, más del 50% de lo que necesitamos para que, bueno, nuestro capital crezca a lo largo del tiempo. Perfecto. Perfecto. Bueno, por supuesto que también tenemos a todos los servicios y analistas que tenemos en Inversor Global, pero para completar un poco más la pregunta o para desarrollar bien la pregunta para Matías, todo lo que acaba de decir Bruno es lo que puedes tener en cuenta precisamente para aprender más o aprender mejor sobre tus inversiones. Bueno, ahora vamos con una pregunta que actualmente es como, está como a tope, en auge la pregunta esta, que sería, ¿qué es el halving de Bitcoin? A ver, el halving es el evento que ocurre cada 4 años a partir del cual los, digamos, la recompensa que reciben los mineros por minar nuevos Bitcoins se reduce a la mitad, con lo cual esto desincentivaría la producción de nuevos Bitcoins y reduciría el crecimiento de la oferta. En un mundo en el que la aceptación de Bitcoin avanza cada vez más, estamos viendo la creación de nuevos ETFs que replican al Bitcoin. Bueno, solo falta que grandes inversores institucionales, digamos, terminen, me refiero a bancos centrales, compañías de seguros, digamos, que terminen adoptándolo como instrumento de inversión para que termine siendo convalidado por la comunidad inversora tradicional. Vendría ser, ¿no? Entonces, la demanda de Bitcoin viene creciendo, la oferta crecería pero a un menor ritmo, esto a priori lo que haría es impulsar el precio del Bitcoin, esto ya se está viendo, ya se está anticipando en los mercados. De hecho, bueno, Bitcoin al principio de 2023, el año pasado, estaba cerca de los 20.000 dólares, ahora está arriba de los 65.000 dólares, hizo máximo histórico hace unos días nomás. Así que, bueno, el halving es justamente el evento que está impulsando esta suba. Excelente. Y esto también un poco nos toca lo que es largo plazo, ¿no? De hecho, vos tenés un servicio, si no me equivoco, que. Sí, bueno, yo manejo Cashflow justamente en la última operación que hicimos fue, vamos, proyectando la subida de Bitcoin. En realidad, no la subida, sino es porque, a ver, les cuento básicamente en qué consiste Cashflow. Cashflow semanal es un servicio a partir del cual los suscriptores pueden obtener una renta a través de la venta de opciones put, a través de la sesión de derechos de venta sobre ciertas acciones. La persona que cede estos derechos cobra una renta. Ayer justamente se hizo, el martes, bueno, el momento de grabar este video, se hizo la última operación. También que, bueno, lo que se buscó es ceder el derecho de venta sobre los 100 ETFs que replican el precio de Bitcoin. Entonces, cuando el ETF de Bitcoin baja, los puts, estas opciones puts que ceden los derechos de venta, suben de precio y los vendedores que ceden estos derechos, que los venden, obtienen una renta mayor. Y esperando que Bitcoin no baje, sino que siga subiendo de 65, 70, 80 mil dólares. Bueno, esta operación transcurre a lo largo de 6 meses. Entonces, si Bitcoin no cae por debajo de los 48,580 dólares, es decir, tendría que tener una caída del 25%. Enorme. Enorme. O sea, es una operación que se hizo con mucho margen de seguridad. Si eso no sucede, que es muy probable que, digamos, que Bitcoin no cotice por debajo de 48,580, aquel que haya vendido ese put, ese derecho de venta, se queda con la renta y, bueno, puede realizar un nuevo lanzamiento buscando obtener una nueva renta, ya sea con el ETF de Bitcoin o con una acción o con otro ETF. Excelente. Y esto es lo que justamente acá en Cashflow hace que tengamos un flujo semanal de dinero. Claro. Todas las semanas se hacen este tipo de operaciones. No siempre con el ETF de Bitcoin, también con otras acciones. Perfecto. Cashflow semanal sería un producto más pensado para inversores expertos, ¿no? Claro, porque Cashflow exige ciertos conocimientos en opciones. Es decir, uno tiene que saber qué implica, digamos, qué hay detrás de una opción, qué derechos otorga, qué pasa cuando uno compra una acción, qué pasa cuando uno vende una opción, digo, cuando compra una opción. Entonces, es para inversiones más avanzadas. Para quienes están mirando, también quiero recordarles o comentarles, si no lo saben, que tenemos otro servicio que es para inversores principiantes, que se llama Plan de Retiro Soñado. Acá nos basamos en la filosofía de Robert Kiyosaki, que es un gran inversor, famoso y además es también autor del B.S.L.R. Padre Rico, Padre Pobre, en donde, mediante sus valores o sus conceptos, lo que hacemos es generar una cartera para que vos puedas llegar a tu retiro soñado, digamos, a tu jubilación, tranquilo, cómodo y con un capital que realmente te satisfaga o que, bueno, cumpla tus necesidades. Respecto a eso, recuerden que en la descripción tenemos los dos links a ambos servicios, tanto a Cashflow, que es más para expertos o inversores un poco más experimentados, y para Plan de Retiro Soñado, que es para más principiantes o gente que está empezando a aprender sobre finanzas o inversiones. En este sentido también, ya que estábamos hablando de Halving y de Bitcoin, no olviden que pueden seguir a Inversor Global Tipto para enterarse de novedades, para educarse, para conocer todo lo que tenga que ver con cosas más de criptomonedas, que son más volátiles, más a corto plazo. Y también no olviden de seguir a Inversor Global Trading, que ahí es más todo lo que tiene que ver con trading, también puede ser largo plazo, pero también se puede jugar mucho más, digamos, con lo que es, no sé si mucho más, pero distinto con trading. Ahora sí, ¿te parecerá uno que sigamos con un par de preguntas más? Dale. Bueno, voy con la pregunta de Gabriel, que nos pregunta, ¿cómo vemos a Apple? ¿Cómo vemos a Apple? A ver, en cuestiones gráficas, si querés compartimos la pantalla de vuelta, Nico, y hablamos un poco de la compañía. Bueno, ahí tenemos el gráfico en pantalla. Apple ahora está cotizando en los 172 dólares. Encontró un piso temporal, cerca de los 168, 170. Después de caer desde los 200 dólares, la caída se debió, como dijimos en el episodio anterior, a la caída en las ventas del iPhone en China. Esta caída fue el 25% interanual y China representa un 20% del margen operativo de Apple. Históricamente, Apple está cotizando a precios razonables en relación a las ganancias que genera. Me parece que precios de compra podrían buscarse un poco más abajo, cerca de los 150, 155, para encontrar, digamos, precios que estén un poquito más valuados, digamos, en relación a las ganancias que genera. Si está a 25 ganancias anuales, buscaría un precio más de, que sea equivalente a 20 ganancias anuales. Con lo cual, eso implicaría una baja del 20%. Y eso, no sé, sería un precio de alrededor de los 140, 140 dólares. Pero esto, más bien, pensando sacar un retorno por encima de la media, uno, si quiere, puede invertir en los precios actuales de Apple, esperando una suba de la acción y del mercado, una recuperación. Pero, bueno, si proyectamos que la compañía se mantenga en torno a las ganancias que viene generando, digamos, podemos pensar en un crecimiento cercano al 15% anual de la acción, que es algo razonable, para, digamos, una acción prácticamente de valor tecnológico, sería. ¿Se podría hablar de la acción de Apple como una reserva de valor? Digamos, que yo la compro y en 2 años sí o sí crece o no. O puede haber derrumbes o cosas imprevistas. A ver, en estos momentos es una buena pregunta, Melila, que me hace, porque justo estamos viviendo momentos de pura euforia en el mercado estadounidense, el S&P 500, el Nasdaq, Dow Jones, haciendo máximos históricos. Estamos llegando a quizás momentos que pueden llegar a ser cercanos a picos de mercado. Y después de esos picos de mercado suelen producirse caídas fuertes de todas las acciones, incluidas las grandes tecnológicas y las empresas más grandes del mundo, entre ellas Apple. Entonces, digamos, a largo plazo, yo creo que en 10 años Apple va a valer más de lo que vale hoy. Supongo, 172 dólares queda corto y que un crecimiento de, por ejemplo, en vez del 15% anual, puede ser al 10% anual. Entonces, me parece que no sería una reserva de valor en sí. Necesitamos cierta más estabilidad, digamos, para encontrar reserva de valor, como puede ser el oro, el dólar, son activos un poco más volátil, más estables. Y Apple sería un poco más volátil si pensamos además en un posible crash de mercado. Perfecto, clarísimo, Bruno. Bueno, entonces, hasta acá llegamos por hoy con este Inmersor Global Responde. Recuerden dejarle me gusta a este video, por favor. Compartan con sus amigos, a quienes consideren que les interese o que les pueden aprender de estos temas. No olviden también, por favor, seguir a Inmersor Global Cripto y a Inmersor Global Trading para aprender de distintas gamas de lo que sería invertir. Y les recuerdo una vez más que tienen los links de Cashflow Semanal, una inversión, un servicio más para gente más experta. Y también de Plan de Retiro Soñado, una inversión, un servicio más destinado a gente que está empezando. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá, por preguntarnos. Pueden preguntarnos, pueden dejar más preguntas abajo en los comentarios para que en el próximo episodio respondamos las suyas. Y, bueno, les dejo junto con Bruno para que se despida también. Fue un placer. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que hayan anotado, sacado buenos consejos, buenas ideas de inversión. Y, bueno, que les vaya muy bien en este mundo de las inversiones. Muchas gracias. Gracias. Chau. Chau.